El Capitán Boutrán Cuentos para niños con barba tiene dos razones. Una es porque yo siempre he tenido barba y es como uno de mis rasgos más específicos. Y lo segundo es porque a medida que yo lo fui desarrollando me di cuenta que tenía elementos que funcionaban para niños y para adultos. Yo estaba haciendo el proyecto todavía, digamos que yo estaba haciendo muchos contenidos para el proyecto, pero yo no sabía cómo iba a empaquetar el proyecto, cómo lo iba a presentar. Porque una cosa es tener uno muchos contenidos y otras, bueno, además contenidos diversos y bueno, después cómo lo muestro esto a alguien. Y en esos momentos estábamos como haciendo el proyecto que siempre lo he trabajado con mi mujer. Y mi mujer empezó a buscar una convocatoria y salió Crea Digital que tenía una categoría que se llama Sorprende Digital y le caía como anillo al dedo al proyecto. Entonces lo que yo pensé cuando vimos la convocatoria fue que yo le dije a mi mujer, pues hagamos el proyecto y mal que bien pasemos o no ganemos, por lo menos nos obliga ya como a poner bases serias de cómo vamos a presentar esto al público. Y así lo hicimos y afortunadamente salimos ganadores y pues eso nos permitió crear las plataformas con las que vamos a lanzar ya próximamente. Los quiero invitar a que sigan el proyecto en Facebook en nuestra fanpage en Cuentos para Niños con Barba o que descarguen la aplicación en el App Store Butrón Cuentos para Niños con Barba y para los que no tengan dispositivos móviles que nos busquen en www.capitanbutron.com